Pensando como hago pa' volver a verte No tengo excusa, se lo dejaré a la suerte Yo sé que quieres, pero te haces la fuerte Salimos de medallo en el privado con verano en Ibiza La playa y la grisa, flores que dan risa Hágale pues mi amor, quites esa camisa Quieres que te des vista, hay sexo a la vista Solo somos tú y yo, tú y yo haciendo el amor en la playa Te gustó cuando me pasé de la raya Un palpito de los dos nunca falla A veces dices que no, pero yo tengo mis mañanas Yo te conozco, los lunar en tu rostro Cada vez que lo hacemos, nunca dejamos rastro A los dos nos gusta, a los dos nos gusta hacerlo Yo con un poco de pasto y ya lo tengo guardadito ¿A quién estás cogí? Si nos pasó la noche y empezó a morir Antes de que se vaya quiero hacerlo otra vez No me tengo olvido por si no te vuelvo a ver Hágale pues Empecé a morir Hoy tienes el lugar espiritual A ti te encanta el tono se ha difumado Y ese lugar se ha terminado Será siendo el amor en la playa Yo conozco... Gracias.